Tiene usted, ahí tienes tú Ricardo, ahí tiene usted público consentidor, a Ricardo Monreal, quien luego de abstenerse a votar en el dictamen de la Guardia Nacional, es el único morenista, el único senador morenista, como bien menciona Ricardo, en votar en el dictamen de la Guardia Nacional, pues sale ahora a dar explicaciones en redes sociales, pero yo siento que no explica nada, me suena mucho a su videíto este flatulento de la semana pasada, en el que fue al templo de San Hipólito, que confundió, según él, con la iglesia de San Juan de Tadeo, si hay honra en la San Juan de Tadeo, se llama templo de San Hipólito, y que dijo, yo soy vecino de la San Rafael, y yo dije, bueno, si era vecino de la San Rafael, ¿por qué se fue hasta allá? ¿Por qué no se fue a la iglesia ahí de la San Rafael, a la de San Cosme, a la Hualupita? Pero bueno, me parece que es exactamente lo mismo, tratar de jugarnos el dedo en la boca, tratar de explicar lo inexplicable, cuál, Ricardo Sevilla, es la explicación de Ricardo Monreal, ¿no? O sea, ¿qué nos puede decir él? Debería de platicar con su hermano, con David Monreal, David Monreal Ávila, el gobernador de Zacatecas, que hoy hizo un elogio, casi un panegírico, muy abierto al gobierno de la Cuarta Transformación, al presidente de la República, a su gabinete en la mañanera, parece que no tienen contacto, son las antípodas, Ricardo Monreal y David Monreal, hermanos, pero están trabajando para dos causas políticas completamente distintas, Ricardo Monreal insiste en que hay una campaña en que pretende hacerlo ver débil, no es así, él solito con estos videos, con ese rap abyecto que sacó, con estos videos ahí en el templo de San Hipólito, que en efecto, pues no está nada cerca de la colonia San Rafael, la colonia San Rafael está pasando Avenida Insurgentes y está pasando el eje de Guerrero, en fin, cualquiera que tenga una brújula, un mapa, sabrá que Ricardo Monreal lo que está haciendo, pues es tratar de darle a tole con un dedo a la población y sobre todo, pues tratar de acercarse a los creyentes de la opción católica, pero lo está haciendo muy mal, se trata de acercar a la gente, a los jóvenes a través de un rap, de un reguetón, de un va a San Hipólito y no logra conectar, es lo que decíamos hace un momento, la gente ya sabe perfectamente quién es cercano al pueblo de México y quién no es auténtico, quién simple y sencillamente está tratando de verle la cara y es el caso de Ricardo Monreal, un personaje que ha operado, operado eficientemente en términos políticos, que ha sabido sentarse con diferentes personajes y sacar adelante las iniciativas que en su momento le convinieron, pero que ya no le convienen y ahora está en franca rebeldía, en una oposición que resta muchísimo al gobierno de la Cuarta Transformación y al partido Morena. Tendrá, como dice Vicente, que ser evaluado en la cúpula de Morena para ver qué es lo que va a suceder con este personaje que está golpeando y golpeando muy fuerte al interior del partido de Movimiento de Regeneración Nacional, pero la gente ya lo sabe, lo está viendo y en lugar de sumarse a más simpatizantes, lo único que está haciendo es que lo coloquen al lado de Broso, al lado de López Dóriga, al lado de Lili Tellez y eso es el repudio generalizado. Definitivamente, esa es la palabra, repudio generalizado. No hay forma, no se puede conseguir alguna idea en la que te encuentres a alguien que asegure, ah, yo soy monrealista, yo estoy con Monreal, a lo mejor operadores políticos, personeros y etcétera, pero yo te lo digo, Ricardo, no conozco a una sola persona con las que hemos tenido contacto en México y acá en Estados Unidos, que me diga, yo voy con Monreal. No, pues no, o sea, no, en definitiva, en definitiva, no, es verdaderamente crítico. Y pues, querido amigo, ¿qué te parece que nos compartes, por favor, tus redes sociales? Desafortunadamente perdimos a Vicente, estaba, está ahí en las inmediaciones de precisamente el centro histórico, no había muy buena señal y de pronto perdimos la comunicación, no sabemos qué pasó, estamos intentando restablecer la señal de Vicente, a nombre de Vicente, pues te ofrezco disculpas por no concluir este momento, pero pues, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales? Y pues, ¿qué concierto estarás viendo este fin de semana, Manuel? Espero que no te vayan a hacer la misma del otra vez, pero ¿cómo vas a estar disfrutando este fin, querido Ricardo Sevilla? Estar más bien acompañando a Vicente allá en Los Pinos y bueno, pues yo digo que, recuperando un poquito lo que estabas diciendo, que si hay una persona que crea en Monreal y se llama Gibran Ramírez, lo vemos adulándolo en Milenio, lo vemos adulándolo en la mesa de Leo Zuckerman y pues bueno, dicen que su, 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 su periodista, su analista de cabecera y que hay chayote de por medio, no lo dudamos, pero ese es el personaje que crea en Monreal, otro traidor a la cuarta transformación, otro traidor al pueblo de México y bueno, ojalá no no hayan atrapado ahí Rafael Loret de Mola a Vicente, porque pues, y quedó de ir a debatir y nos quedamos esperando mordiéndonos las uñas a ver cómo se iba a poner, pero parece que no llegó. Síganme por favor en mis redes sociales, querido público memorioso Vicente Toño, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla, así nada más, en el diario Basta, donde tengo una columna diaria, hoy escribimos, ya la vamos a compartir en nuestras redes sociales, síganme por favor en los datos duros, Ricardo Sevilla, los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde estoy participando al filo de las once de la mañana y un gusto como siempre compartir con la audiencia y contigo querido Toño Vicente y si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el próximo lunes. Así es, aquí estaremos con muchísimo gusto el próximo lunes, esperemos que todo salga muy bien querido Ricardo Sevilla y pues te mando muchos saludos todo mi cariño y nos vemos muy muy pronto.